Unos pies que se disponen a ir a rumbos nuevos. Tal vez desconocidos, pero siempre necesarios. Unas manos que van cargadas de esperanza. Un corazón que late más rápido cuando está a punto de proponer la opción de un mejor camino. Eso es Cold Portal. Es romper las barreras de la distancia y el silencio y hacer que el conocimiento fluya y se propague desde la humilde discreción de las páginas de un libro. Es tener la audacia de tocar una puerta que siempre esconde detrás una sorpresa que aún no lleva nombre. Cold Portal es tener el valor de tocar una vida que siempre guarda detrás una necesidad evidente. Cold Portal es un acto difícil con una tarea específica, siempre emocionante. Cold Portal es llegar y bendecir. ¡Suscríbete al canal! Cold Portal es una colección de bendiciones en diferentes formatos. Un sin número de historias y experiencias diferentes de personas que quizás nunca se habían visto, unidas por esa magia que tienen los libros. O acaso más que eso, seleccionadas por el mismo cielo para una misión. Hoy quiero llevarte con la bici andando a conocer de un fenómeno nuevo y maravilloso que ha estado ocurriendo en esta bella isla del Caribe. Si te quedas junto a mí, te cuento con todo gusto. Mi nombre es Yodelquis Díaz Milanes, soy de La Habana, de la Iglesia del Cerro y soy Cold Portal desde el año 2015. Les puedo contar que es un privilegio bien grande compartir la palabra del Señor mediante la página impresa donde muchas personas no pueden entrar. Tengo una experiencia bien grata y bien real, algo que sucedió en mi vida y me dio la posibilidad de emplear este ministerio para hablarles a otros de Cristo Jesús. Hay tres cosas que han cambiado mi vida desde que entré a la iglesia. Uno es médico misionero, la otra cuando empecé a estudiar la justificación por la fe del pastor Morribenden. Y la tercera cosa que ha marcado mi vida para siempre es ser Cold Portal. He tenido las vivencias más lindas de mi vida desde que soy Cold Portal. Cold Portal en Cuba no era del todo desconocido. Tuvo un pasado lejano que todavía recordará aquella generación que lo vivió. Pero podemos decir que hace algún tiempo es otra vez algo nuevo. Un sueño que estuvo dormido muchos años esperando la autorización oficial para poder realizarse. Durante más de 50 años, el Ministerio de las Publicaciones en Cuba estuvo en un periodo de completa oscuridad. Era muy difícil para nuestros miembros y aún para los pastores conseguir libros. Agradecemos a Dios porque para el 2012 la Unión Cubana hizo gestiones viendo la necesidad que había de recibir libros. Y desde ese tiempo comenzamos a recibir contenedores de libros que desde la Casa Publicadora y ATPA nos llegaban a nuestras oficinas. De esa manera nuestros miembros fueron adquiriendo algunos libros. Pero tres años después vimos la necesidad de que ya estos libros no se quedaran solamente en la Iglesia, sino que también llegaran a las personas que no conocen a Cristo. Comenzamos entonces la tarea de formar nuevos colportores. Lanzamos la idea a los campos y en cada uno de los campos hubo personas dispuestas a integrarse a este ministerio. Y se formaron 30 colportores que de forma ocasional, ya sea en puntos de ventas como también en la calle trabajando, comenzaron a vender libros y comenzaron a verse las experiencias nuevas para nosotros. ¡Gracias al Departamento de Publicaciones de la División Interamericana! Cada quien lo cuenta en primera persona y es que no hay otra forma de hacerlo, porque nadie sabe en realidad de qué va el arte del colportaje si no lo ha vivido bien de cerca. Lo curioso es que muchas de estas personas que hoy propagan libros que salvan, una vez también fueron salvadas en diferentes formas por al menos un libro, la Biblia. Un libro con un mensaje que no caduca y que hoy nos salva cada día. Hace dos años atrás estaba en un lugar donde un predicador no puede entrar, donde personas que quisieran hacerlo no podían entrar y Dios me dio la posibilidad, lo digo así, de estar en este lugar. Aproveché la oportunidad y la ocasión de llevarle a otros el mensaje mediante la página impresa. Me gusta mucho leer y simplemente quería estar con mi literatura a la altura de las otras literaturas que estaban allá. Y simplemente llevé dos libros al lugar donde estaba. Había una gran competencia acerca de los tipos de lecturas que se podían leer y yo solamente encaminé las obras que había llevado. Una de ellas, Hijo del Trueno. La segunda, Manos Consagradas. Y una tercera porque acabo de recordar una cáscara de nuez sobre el mar. Las llevé a aquel lugar y las empecé a compartir. Primeramente le pedí a Dios la dirección y el cuidado de su obra para que esta semilla fuera sembrada y diseminada en el corazón de muchas personas. Realmente le puedo decir que no había leído estas literaturas antes de compartirlas. Y le doy gracias a Dios porque la última persona que leyó estas literaturas fui yo misma. Les puedo contar que estaba recluida en la visión de mujeres de occidente, donde la voz de un predicador no está, donde la voz de una obrera bíblica tampoco está y donde muchas personas quisieran estar y yo sé que Dios me dio la posibilidad de estar allí. Una de las tantas vivencias que he tenido en el comportaje ha sido por un día fui a una casa y ellos son una familia de pentecostales, todos son líderes de una de las iglesias más grandes de Santiago de Cuba, Pentecostal, la Asamblea de Dios, y llegué allá a través del comportaje. Y entonces el padre de familia, el líder, que es su pastor, él me estuvo contando de cómo su hija, que es drogadista, que tiene 21 y 22 años, son dos, siempre todos los días sale, 4 de la tarde y llega todos los días 6 de la mañana, alcoholizada, viene drogada. Y él me cuenta que un día la hija venía como a las 6 de la mañana, 7, y una, venía una muchacha y cuando se topó junto con ella le dijo que yo va te reprenda porque parecía un demonio en la cara. Cuando llegué allí, dice él que todos los días 4 de la mañana, él se levanta a orar por su hija. Y un día la hija llega y cuando entra al cuarto, él ve que la hija estaba acostada en la cama y al lado de ella había bastantes tipos de personas, enanos, diferentes tipos. Y él le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo también vas a convertir mi casa? ¿Vas a meter bastantes personas aquí? Y en eso él se despertó porque se había dormido orando. Llegué allá como copertor y él dice que él nunca se llevaría con un adventista porque dice que los adventistas para ellos son satánicos, son demonios, que Elena de Juárez es una bruja. Y literalmente Dios le demostró un sueño que su hija se iba a convertir en la iglesia adventista. Me sentí tan agradecida porque incluyendo hasta oficiales del Ministerio del Interior leyeron las páginas de los libros que leía, historias reales, historias vibrantes y pudieron aprender mediante la literatura, mediante la diferencia que Dios está también en los lugares que supuestamente no están. Pero allí estaba el Señor cuidando su obra, cuidando la literatura y todos, todas incluidas, leyeron todas estas obras. Para fortalecer la salud del mundo. Así que este material está costando solamente 200 pesos. Su hija nunca había ido a la iglesia. Su hija siempre estaba en las drogas. Y como un día que fui a buscarla, yo le estaba contando como yo también era drogadicto, como también en el mundo Dios me sacó de las drogas, yo vendía drogas también. ¿Cómo se podía salir de eso? Y había, y le empecé a hablar de Jesús, el poder que tiene Jesús para transformar a la gente. Y las dos estaban, una estaba al lado izquierdo y la otra estaba al lado derecho. Y una me dice, te tengo odio, tengo deseo de matarte. Pero la otra empezó a llorar y decía, Jesús está aquí. Jesús es lindo. Y empezó a llorar y alizarse. Pero cuando la otra empezó a decirme, tengo deseo de matarte. Yo dije por dentro que Jehová te reprenda. De ahí, el sábado la invité a la iglesia. Y las dos fueron a la iglesia. Y las dos me dijeron que ellas solamente iban a empezar a ir a la iglesia ventista. Ellas me dicen cada vez que me ven en la calle, pastor, gracias por estar con, por hablarme de Jesús. Gracias por ayudarme. Gracias porque ya estoy dejando las drogas. Y son muchachas. Una tiene 21 y tiene 22 años. Interesante cómo el idioma ha estado usando con las literaturas, el ministerio de la literatura de la palabra. Es algo novedoso para nosotros, para todos en general. Y siento alegría en mi corazón saber que hay personas que están conociendo a Cristo a través de la literatura. A través de los libros que nuestra iglesia edita para eso precisamente. Además, me da alegría saber que ellos se sienten emocionados y se sienten con el deseo de trabajar para Cristo. Es un desafío que algunos se sienten escépticos, creen que no puede funcionar en nuestro país. Pero este es un ministerio que está instituido por Dios. Y tanto para todos los países de Interamérica como para el mundo entero, Cuba es parte del mundo. En este país también existen personas que necesitan conocer a Cristo. Y donde el predicador no puede llegar, llega un libro. Y ese mensaje queda en ese lugar. Y al final, colportar es eso. Es simple y al mismo tiempo complicado. Inexplicable. Maravilloso. Es llegar a un terreno, muchas veces infértil. A una vida vacía. Y sembrar un libro. Para al cabo del tiempo cosechar un milagro. Y no es para asombrarse. Porque Dios hace milagros de todo tipo cada día. En todo el mundo. Y también en Cuba. Por eso, he decidido traerte hoy con la bici andando. Para mostrarte que todavía tienes oportunidad para leerlo. Conocerlo. Oportunidad de tener una vida fascinante. Tu propia historia de un milagro. Gracias por acompañarme. Para mí, ha sido todo un placer. Salto, gracias abbastrán. Sonido. Me alegro. 5 horasいく futuro. Ya precisamente. De bark. Suscríbete. Gracias por ver el video.